Hola amiguitos, ¿cómo están? No sé si me recuerdan. Yo soy Daniel Arguello y les había dicho en mi otro video de que íbamos a hablar sobre un animal. Y bueno, vamos a hablar sobre el guepardo. El guepardo es un felino. Es el animal más rápido del mundo ya que puede llegar a correr hasta los 120 kilómetros por hora. Cuando la madre deja a sus jóvenes, los machos se quedan juntos por algunos meses y las hembras se quedan solas. Después de algunos meses las hembras se aparean con otros machos y después de otros meses nacen los cachorros. Y la hembra pasa a convertirse en una madre. Tiene que mantener lejos a sus cachorros de los leones y hienas, ya que sabe matar a sus cachorros. Al guepardo se le conoce como el animal más amoroso del mundo, ya que tiene un corazón muy grande. Gracias amiguitos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y denme un like. Chao. Chao. Chao.